Bueno, vamos con Cintia Rodríguez. Ay, Cintia Rodríguez. También, también. Hoy está muy divertido el programa, la verdad, con estas notas. Resulta que Cintia Rodríguez, pues, estaba en el programa este de Venga la Alegría, ¿no? Y entonces le toca estar a Carlos Zobardo Rico, que nos lo acaban de correr, dicho sea de paso. Acaba de ser expulsado. ¿De dónde? Pues de Quiero Cantar. Ah, bueno, yo dije de Azteca. No, no, de Quiero Cantar. Y entonces, ay, dicen Jesús, checa tu micro, no te oigo, no te oigo. ¿Cómo no? ¿Si está prendido? ¿A poco? A ver, habla. Sí, a mí me ha marcado. Traigo audífono y traigo micro. A ver, habla. Es que estamos hablando de Cintia Rodríguez, que la regó en Venga la Alegría. Sí, sí se oye el producer, ¿no? Se oye clarísimo. No, mira, Luis Landeros dice que no te escuchas. A ver, Luisito, pues yo sí me escucho. A ver, digan sí, no, sí, no, sí se escucha el producer. Hola, Tamalito, princesa Susi. Tus audífonos, revisa tu micro. ¿Sí, verdad? Sí, sí se oye. Sí te oyes. Yo acabo de estar haciendo el visión. Sí te oyes. Las muertes de famosos, dice Hotel Sábalos, se han vuelto noticia, pero no por el muerto. Exactamente. Tiene toda la razón. Es que las coberturas. Bueno, pues resulta que Cintia Rodríguez está con Carlos Eduardo Rico. Y entonces Carlos Eduardo Rico dice, no, pues yo le dedico mi actuación a mi mamá en donde quiera que esté y bla, bla, bla. Y en eso que Cintia le dice, pues, para quedar bien, le dice, claro que sí, hasta el cielo. Y que le dice, no se ha muerto. Babosa. No se ha muerto, no se había muerto la mamá de Carlos Eduardo Rico. Y Cintia Rodríguez ya nos la había matado por querer quedar bien. Que ya es mucho decir. Que sí me oigo, muchas gracias, comunidad. Sí se oye, ¿verdad? Sí se oye. Sí, sí, sí. Oiga, bueno, total que entonces. Por eso está que no se había muerto la mamá de Carlos Eduardo Rico. Andaba de parranda la señora. Dijo, no, mi mamá no se ha muerto. Evidentemente todo mundo se rió en este. En todos ahí. Ajá. Y Carlos Eduardo, ¿qué dijo? Este, no, pues como que lo agarró al final de cuentas con sentido de humor. Ella se rió, evidentemente. Pues sí. Pero la verdad es que sí, tacaña. Pues eso estuvo como la carroza de Vicente, ¿no? Que andaban persiguiendo al muerto equivocado. Ah, ándale. También de Azteca. Sí, 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 sí supieron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí supieron. No, fíjate que hubo muchos osos en lo de Vicente. A ver, lo de la virgencita se llevó a papá es uno. Sí. ¿No? ¿Qué día tan emocionante es otro? otro oso 0 y bandos de flor gustavo adolfo infante diciendo que era el de pedro infante este hay en imagen televisión pues hubieran una publicación también donde ponían vicente trabajaba 60 horas al día caray